Echale Donilo Echale Celso No hay copia Celso, no hay copia Y caballo naranjado Y traje de los campes Y traje de los campes Y caballo naranjado Y caballo naranjado Y traje de los campes Y traje de los campes Y caballo colorado Ya lo tengo destinado Este año si no me fue Ya me deberás llorar Porque deberás me quiero No hay copia Y caballo No hay copia Un oyente Y caballo Minera Música 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 Música